¿En Puerto Berrío hubo cine y teatro? Ah sí, sorprendidos encontramos a algunos jóvenes como Jordyn y Jonathan Steven, quienes no tenían conocimiento de que hubo teatro en el municipio. No, no me han comentado. No, o cines, tampoco. Recorriendo los senderos históricos de Puerto Berrío nos encontramos con que en este municipio no solo hubo un teatro Laya, sino un cine Colombia. El historiador porteño Rubén Mejía nos cuenta. En 1937 a 1938 la empresa Cine Colombia construyó en Puerto Berrío el segundo teatro que se hacía en Colombia por esa empresa. El primero se hizo en Barranquilla. Este constructor de esta edificación que ya desapareció se llamó Abel Zapata y entre este teatro llamado Colombia y el teatro Olaya eran los que atendían a la afición al cine. Y es que en esos espacios no solo se proyectaban películas, eran escenarios también para la promoción y presentación artística. También se mezclaba especialmente en el teatro Olaya con representaciones artísticas de grupos de Zainete, Zarzuela, cantantes que llegaban de otras partes, por vía férrea o por vía férrea o por vía férrea, el teatro Olaya también sirvió para que se presentaran grupos escénicos de Puerto Berrío, con zarzuelas, con obras de teatro costumbrista, o sea que ellos no hacían nada más el servicio de cinematografía, sino también como el teatro. Nos encontramos en Puerto Berrío también uno de los personajes encargados de rodar las películas, se trata de Don William Dópez, quien trabajaba en el Cine Colombia como proyector. Él nos contó de los horarios. Se proyectaba la película, era de 7 a 9, y de 9 a 11 de la noche. Pues, películas muy buenas para el pueblo. El problema de la gente era muy buena, depende de la película. Habían películas que no entran en otros, 15, 6, pero cuando las películas famosas que entraban incantidad. Para esa época, las películas más famosas eran de pistoleros. Y las de China. ¿Pistoleros y qué? Las chinas. Y las chinas. La mejor película que a la gente le gustaba mucho era El Martín del Calvario. Puerto Berrío también sirvió de escenario para la grabación de varias películas, entre ellas una que recuerda a Don Rubén Mejía. En 1925, le tocó a Puerto Berrío quedar en la película denominada Bajo el cielo alquiqueño. Era financiada por un señor de apellido Mejía y un grupo de empresarios de Medellín. Aquí estuvieron grabando, lo que era el Hotel Magdalena, la orilla del río, los barcos. Y quedó entonces una parte de la historia de Puerto Berrío ahí grabada en esta película. Por este municipio y la región también transitó mucho artista famoso, porque Puerto Berrío era paso obligado en barco desde Barranquilla para luego seguir en tren hacia Medellín y Bogotá. Así lo recuerda, por ejemplo, Jorge Gómez, un habitante porteño. Pero por aquí, después, con mi historia, yo supe que pasó Libertad a la Marca. El 9 de abril de 1948, se bajó de un barco, amaneció en el Hotel Magdalena y siguió para Cisneros, en tren. Y en el tren la cogió el Bogotá, lo de la muerte de Jorge Luis Sergaitano. De eso lo conozco yo, pero porque le contó mi papá. Pero entonces, ¿cuánto duró el cine en Puerto Berrío? Nuestro historiador nos cuenta. Comenzando, digamos, desde 1938, el Teatro Colombia duró hasta 1986, si no estoy mal. Y ya vendieron el terreno al Banco Ganadero, y ahí construyeron ese banco. ¿Y por qué desapareció el cine? Por la competencia que había allá. Las películas de mayor importancia ya aparecían en los programas de televisión. Después llegó el video. Entonces las personas compraban mejor la película para ver en la casa. Ya no había mucho público para sostener la administración de un teatro. En este proceso investigativo del cine en Puerto Berrío, conocimos que a través del cine que se proyectaba en el Teatro Laya, se incorporó el habla, costumbres mexicanas y música ranchera a la región. Y a través de las películas del Teatro Colombia, se conocía la vida norteamericana. Don Miguel Lobo, un habitante que disfrutó esa época, recuerda una de las películas que más le gustaba. Yo vi películas, vi a la mochila azul, que era Perito Fernández, y muchas películas mexicanas. Y don Jorge Gómez recuerda cómo era físicamente el Teatro Cine Colombia. Estaba con una, costaba de un primer piso que llamaban Gallinero, y un segundo piso que era el Palco, donde entraban pues las personalidades más destacadas de la población en ese entonces. Jorge García, un habitante de Puerto Berrío que nos encontramos en el Parque Obrero, trata de recordar la ubicación de los teatros. Me recuerdo sí de los teatros, pero de las películas no, de los teatros sí. Ahí había un teatro, ahí en esa esquina, que era el Teatro Colombia, y el otro que era allá abajo, en el centro. Que no me recuerdo el nombre, pero sí, el Teatro Laya sí. Donde estaba el Cine Colombia, hoy está ubicado el Banco BBVA. Y donde funcionaba el Teatro Laya, hoy existe un centro comercial con su mismo nombre. Le preguntamos a don Jorge si le gustaría que volviera al cine a Puerto Berrío, y eso respondió. Hombre, pues no estaría de más, porque siempre hacen falta. Es mucha diversión para uno y para mucha gente. Pues de esa época, sí, yo era muy amante de las películas del oeste, de vaqueros y esa vaina. Bueno, aquí está este pequeño recorderiz de la historia del cine en nuestra región. Para que no se nos olvide nuestro pasado. Qué bueno sería que se encontraran las formas de volver a crear esos escenarios en nuestra región. Donde, como escuchamos, no solo se veían películas, sino que se motivaba y se promovía el arte local y regional. a ponerlo en nuestro이라고 thoroughショ safe. Tecnamos agarrándote. Uno de lasove en los grupos básicos y los ciudadanos a pagar elestä serious amateur. Pero nosotros tenemos que vernos como caso de ser ejecutivo스럽ible. Gracias.